Diputada Presidenta, con su venia, compañeros y compañeras diputados, es imperativo para mí y para la fracción del PRD tocar este tema sensible en donde voy a intervenir. Hablar de economía es hablar de la población y de las acciones de gobierno, porque todo está correlacionado, convirtiéndose en una sola dimensión. En Guerrero, como al igual que en toda la República Mexicana, estamos resintiendo los efectos de una inflación que, lejos de ser atendida por parte de las instituciones encargadas de implementar medidas de contención, está realizando todo lo contrario, el alza de los precios de los productos de la canasta básica, así como de los servicios, están a la orden del día. Ejemplo de ello, la reciente notificación por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, del alza del peaje en las casetas de autopistas y puentes federales. Lo que nos confirma algo que ya sabíamos de antemano, el gobierno de la República no le interesa a Guerrero y decide comportarse indiferente ante la situación actual del sector social y productivo. Hoy aquí, en Chilpancingo, el precio de la gasolina está entre 25.34, la Premium, y 23.93, la Mago. A esto hay que agregar que el viaje redondo de Chilpancingo a la Ciudad de México va a estar costando para un vehículo la cantidad de 750 pesos, cuando en el 2018 costaba 594, es decir, en tan sólo cuatro años el costo del peaje a la Ciudad de México ha aumentado el 50.6 por ciento. En el caso del viaje redondo de la Ciudad de México a Acapulco, el costo es aún mayor, es de mil 338 pesos. En el 2018 estaba en mil 60 pesos. Se incrementó el costo en 278 pesos en tan sólo cinco años. Es lo que va del gobierno actual. La Autopista del Sol ha aumentado por octava ocasión su peaje del tramo México-Acapulco. Incluso en el comunicado del aumento del peaje por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señala que esto se realiza con base en la inflación ocurrida en el año en curso del año anterior y que los ingresos serán destinados a la administración, operación, conservación y mantenimiento de las autopistas, que sin duda alguna se debe a los incrementos de los costos de los materiales que se utilizan en el mantenimiento de las carreteras, es decir, los productos no sólo de la canasta básica han sufrido incremento debido a la inflación y esto sin duda alguna repercute en los bolsillos de las familias del sector productivo y del turismo. De conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que actualiza mes a mes el Inegi, en su última actualización del día 10 de enero del presente año se establece que los precios de los bienes y servicios más significativos por su incidencia sobre la inflación general durante el mes de diciembre del 2022 fueron al alza el chile serrano, loncherías, fondas, torterías, taquerías, refrescos, envasados, jitomate, vivienda, restaurantes y similares, servicios turísticos en paquete. Además, señala el Inegi que de acuerdo a las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor Quincenal, con base en la segunda quincena de julio del 2018 y el correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2022, el índice inflacionario fue de 126.5 por ciento y de 7.82 por ciento anual, dato que significó su cierre de año más elevado desde el año 2000. Desgraciadamente, los datos de la economía son fríos y muchas de las veces, por no decir siempre, no entienden de política o de que en el ejercicio gubernamental se quiere minimizar su impacto negativo, que siempre debe decirse que estamos bien, que los mexicanos somos aguantadores y luchadores, porque siempre salimos adelante. Pero esto no se trata de que si salimos avantes o no, se trata de que el gobierno federal, lejos de incentivar la economía familiar, la está deteriorando cada día más. La capacidad adquisitiva de las familias como las guerrerenses, sobre todo aquellas que viven en pobreza y pobreza extrema, se vuelve cada día más difícil. Los programas sociales, los apoyos gubernamentales son sólo un paliativo que no generan desarrollo, mucho menos permiten que las familias salgan del atraso económico que nos encontramos. Lo que quiere Guerrero, lo que quiere México, es empleo, empleos formales. En el peaje, en las casetas de la Autopista del Sol, claro que sí impacta en la economía familiar, también en el sector productivo y por supuesto que al sector turístico, en donde por cierto, cientos de familias guerrerenses tienen sus ingresos. Recientemente Acapulco recibió la noticia del retiro de la Convención Nacional Bancaria al Estado de Quintana Roo. Como lo hemos hecho en el pasado, nuevamente preguntamos al gobierno federal, ¿acaso desconocen que Guerrero vive principalmente del turismo? A Guerrero lo han dejado fuera del proyecto de desarrollo de la nación, sin obras de alto impacto, ni inversión para impulsar las distintas actividades productivas de la entidad. No se diga el olvido en que tienen al sector turístico. Ya basta de que el gobierno de la República ponga oídos sordos al reclamo que hacen todos los sectores de la sociedad guerrerense, de que se dé un trato diferenciado a nuestra entidad por parte de Capufe. Decir que amor con amor se paga no debe ser una frase de lucimiento personal, se debe honrar en los hechos. Por eso los convoco, compañeras y compañeros, a que realicemos un estudio crítico y propositivo para que establezcamos un exhorto al gobierno de la República para que, lejos de incrementar los costos del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, se establezcan incentivos económicos a las pequeñas y medianas empresas para que inviertan en Guerrero, se busquen mayores inversiones y se desarrolle una mejor inversión en el campo. La ganadería y la pesca, sin olvidar al sector turístico, que ha sido lo que nos ha mantenido a flote en los últimos años. Compañeros, creo que es necesario que levantemos la voz ante este incremento del 7.5 o 6 de las casetas. Pero también termino con esto, diputada presidenta. ¿Qué paradójico es esto de algunos turisteros de la ciudad de Acapulco? Fíjense, en una nota de la semana pasada, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, que es semejante aberración, dijo el dirigente, dice que, o trata de justificar el aumento del peaje, argumentando que así van a venir turistas con mayor poder adquisitivo. Háganme el favor, que el dirigente eso diga, que con el incremento, o sea, que los pobres, o sea, que antes de que suban el costo, vienen solamente los pobres, y que no los quieren en Acapulco. Favorsote. O sea, para Acapulco, lo que dijo esta persona, no sé si realmente desconozca o realmente pues quiso quedar bien, no. Yo creo, yo en lo personal no estoy convencido de esta declaración tan desafortunada. Esta es una misión errónea, porque no sólo viajan turistas por las casetas, se transportan bienes y servicios. Incluso muchos viajamos para hacer trámites, de Acapulco a México, o de Chilpancingo a México, o de México a Acapulco vienen, o de Cuernavaca, a trámites, a consultas médicas, asuntos personales. O sea, no se trata solamente del turismo. Yo creo que no puede hablar este señor, este dirigente de esta asociación, que es mejor que suba el peaje de las casetas para que sí vengan los más ricos. Pues yo creo que los más ricos se van a otro estado, a Cancún, yo creo, o no sé a dónde más, digo a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, pero resulta que quien debe estar pendiente de que venga la gente a Acapulco, pues ahora resulta que no quiere a los pobres, los que vienen en autobuses que rentan, porque yo he visto que se llena la costera, se llenan las calles aledañas a la costera de gente que viene en autobús, gente que viene a disfrutar de las playas de Guerrero, que la verdad es que como Acapulco no hay dos en México, ni en el mundo. Es que, pues, es cuanto, Presidenta, y agradecerles la atención que nos pusieron. Muchas gracias.